No sé, ojalá, Dios quiera que sí, me estoy preparando para lo que dije, los minutos que me tuve de jugar, poder ser útil para el equipo y obviamente siguen anotando mucho mejor porque es de lo que vive el delantero, así que voy a seguir con mucha predisposición, muchas ganas para poder seguir superándome a mí mismo.